Y hola que tal están, espero que estén muy bien Y hoy les traigo un video Que se trata de una nueva noticia Este, para que se pasen a Steam O si no saben que es Steam pues Para que vean que es Steam Y bueno, esta nueva noticia es de que Ahora los juegos en Steam ya se van a poder pagar Sin tarjeta de crédito o de débito Este, y también que los precios de los juegos Ya los van a mostrar en precios mexicanos Obviamente si vives en México Así que es una buena noticia para todos los que viven en México O los que son mexicanos Vamos a leer las instrucciones de como pagar en el OXXO Que sería el pago para aquellos que no tengan Tarjeta de crédito o de débito Y bueno, como uso OXXO 1. En el momento de pagar elige OXXO como tu método de pago Y confirma que vives en México 2. Tras revisar tu compra Haz clic en Continuar a BOA Compra 3. Revisa el importe de la compra en el sitio web de BOA Compra Y haz clic en Finalizar compra 4. Tu comprobante OXXO de BOA Compra se mostrará en pantalla Tu compra aparecerá como pendiente Mientras esperamos a que tus fondos sean transferidos 5. Lleva tu comprobante a un cajero de OXXO Y paga por tu compra 6. Una vez recibamos confirmación por parte de BOA Compra De que se ha realizado la transacción Te enviaremos un email informándote De que tu compra se ha completado Los pedidos pagados antes del mediodía Ahora de hora de México Serán entregados el mismo día Los pedidos pagados después del mediodía Se entregarán el día siguiente Así que bueno, pues espero que les agradezca esta noticia Y ya se puede pagar en OXXO Yo les iba a hacer un tutorial de cómo comprar juegos de Steam En otro tipo de páginas para así ya no utilizar tarjeta de crédito de débito Con una forma llamada Paysef Card Esa tarjeta la encuentras en cualquier OXXO O en... O en... Es que no sé en qué otras tiendas Pero pues en OXXO Pues hay muchos OXXO Así que... Bueno, pues les iba a hacer ese tutorial Y creo que ya no se los voy a hacer Porque pues ya sí Ya está en Steam En OXXO Y este... Estas son las páginas por si alguien se interesa Que de todos modos servirían Se las voy a dejar en la descripción del video De todos modos servirían Porque pues para ver en dónde está el juego más barato Yo compraba en G2A Se las recomiendo mucho Este... Pero pues ahí se las dejo Todas estas en la descripción del video Y con estas se deben de pagar Por medio de la tarjeta que les digo Paysef Card Yo creo que sí Y aún así les voy a hacer el tutorial Para que... Para que sepan cómo hacerle Y una cosa curiosa sobre Steam De esta noticia Es que... Cuando sale la noticia Dice... Lo dicen... Dicen mexicanos con J Cuando es con X Aunque supongo que eso es por nuestras raíces Que cuando antes de que vinieran los españoles México se escribía con J Este... Sin embargo Los españoles no podían pronunciar la J Así que la cambiaron por la X Aunque como soy malo en la historia No sé si... Si sé... Si sí... Sea verdadera esa historia Pero me la dijo un maestro Así que... ¿Quién sabe? Este... Ya estando aquí Pues vamos a revisar la tienda A ver qué juegos hay en promoción Pues para que se aventuren a comprar un juego Si es que quieren No los estoy apuntando con una pistola O algo así Y vamos a ver Ofertón de entre semana La oferta termina el viernes a las 10 am hora del pacífico 50% de descuento a solo 55 pesos Creo que en el Oxxo te cobran comisiones Yo cuando menos cuando voy a pagar el teléfono Este... Me cobran una comisión de 5 pesos creo Creo, no sé muy bien Con PaySafeCard también te cobran comisiones Un porcentaje del juego que vayas a comprar Es decir Si cuesta 100 pesos Creo que es el 13% Que serían 13 pesos de comisión En PaySafeCard Así que no sé Tendrían que hacer una compra O pues esperarse a que yo haga el tutorial Nada más déjenme Este... Ahorrar para un disco duro Porque ya se me acabó El espacio Chivalry El que juega WilliRex Un juego famosito por ahí A 75% de descuento A solo 57 Y aparte de esto Ya se vienen las ofertas de... De Navidad Así que se va a poner bueno esto Y sin tarjeta de crédito Aquí hay más ofertones PayDay A 67 Están buenas las ofertas Este yo lo quiero también Pero pues no es tan oferta A 509 pesos mexicanos 510 Así que pues bueno Les voy a enseñar mis juegos Para que vean lo que se viene en este canal Bueno si es que ponen en los comentarios Que juego de aquí quieren Tengo Bioshock 1 ContraStrike 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 Condición 0 Otro de ContraStrike Condición 0 ContraStrike Global Fantasy ContraStrike Souls Medal of Honor Medal of Honor Resident Evil 6 Resident Evil Revelación Townford 3 Y Golf Team Que es un juego de área Que se los recomiendo Si no tienen una computadora De alto rendimiento Es un juego Que a pesar de que sea desbalanceado Porque Los que ganan ahí O los que se la rifan jugando Son los que pagan dinero Para conseguir armas O artefactos Que les ayuden a Pues a A ganar Este Es Pero pues Quitando eso Pues está chido el juego Battle of Duty 3 Este me lo regalaron Crysis 2 Dead Space La demo de FIFA 15 Y Una prueba De 48 horas De Titanfall Nada más que Pues no los tengo descargados Ni los de acá Este Tengo descargado nada más este 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 Y este Los demás No los tengo descargados Porque como dije Ya se me va a acabar El espacio En mi computadora Pero pues No se preocupen Que ya muy temprano Voy a comprar mi disco duro Pero pues Ustedes aprovechen Que hay Ofertones Así que Esta es la noticia De hoy Y pues A ver si les puedo subir Un gameplay De Counter Strike Hoy O no se que día Un gameplay Que me salga chido Porque si no Pues No No tendría chiste Así que Les dejo Yo creo Las páginas Están En la descripción Del video Y pues Perdón por La calidad del video Pero Pues Como les digo Mi espacio En el disco duro Está muy limitado Así que No puedo Descargar intros Hacer intros Y todo eso Así que Bueno Adiós Tampoco No No Gracias.